La ruta que seguirá el Vicario de Cristo en su visita a la capital michoacana estará disponible para todas las personas mediante una aplicación interactiva que ofrecerá toda la información de seguridad y vialidad, manifestó el Coordinador de Protección Civil Estatal, Carlos Mandujano Vásquez. Podrán accesar a través de los celulares para informarse de toda la logística, sobre todo en la ruta, que sepan dónde van a estar ubicados los cruces, las unidades de apoyo para atención de emergencias. El funcionario apuntó que en el mapa se indicará el lugar donde estarán las ambulancias, hospitales, las rutas de evacuación para que la sociedad realice las acciones preventivas necesarias. La aplicación se puede descargar desde la página web www.papenmich.mx. Es una forma de que la gente tenga la información de primera mano y podamos contar con todos los datos que requieran. Mandujano Vásquez indicó que es un trabajo conjunto de Protección Civil Estatal y Municipal con autoridades del Estado Mayor Presidencial responsables de la seguridad en nuestro país del Papa. Para Coasar TV, César Hernández.